Es un daño grave e irreparable. Por ese motivo, justamente, en el caso de las cautelares que tienen que ver con el DNU, por eso se habilitaron y eso es lo que fundamentan los jueces, que el daño que se produce esté en vigencia un tiempo, por ejemplo, en el caso del DNU, es irreparable. No es que después podés volver a colocar al trabajador, en ese caso, en una situación determinada. Y vos fijate que ahora, a partir de las cautelares de los trabajadores, ya hay cautelares de sectores de la sociedad que también se ven afectados. Yo creo que los cambios bruscos no llegan a buen puerto porque necesitan el consenso. Lo que necesita nuestro país es un acuerdo social y político. Y ese acuerdo, por más que el gobierno quiera apurar, ese acuerdo requiere mucho tiempo. Requiere también un acto de grandeza de parte de los dirigentes políticos, de todo el espectro político, de ponerse a conversar. Claro que hay cosas que cambiar, por supuesto que sí. Lo que no se puede cambiar es un sistema de un momento a otro y lo que no se puede cambiar es el Estado de Derecho, que es la garantía que tenemos los ciudadanos en un Estado moderno. La Constitución, lo que decía Alberti, ya que este gobierno lo cita Alberti, y esto te lo digo desde mi mirada docente, Alberti lo que decía es que justamente en un Estado de Derecho, que es la propuesta de la división de poderes, desde el liberalismo político, quien manda es la ley, y la ley es la Constitución Nacional. No es ni el presidente, ni los diputados, ni siquiera los jueces, es la ley. Entonces los jueces tienen que hacer el control de constitucionalidad, los legisladores tienen que debatir y también controlar que el Poder Ejecutivo no se exceda en sus funciones y el Poder Ejecutivo tiene que gobernar. Y no se le pueden poner límites a ese gobierno que sean, digamos, sin sentido. Los límites tienen que ver con la Constitución Nacional. Justamente la primera medida cautelar que se dictó, que es la propuesta por la CGT, lo cita especialmente Alberti, el juez, hablando de esto. Es la ley. Entonces lo que nosotros queremos defender es el Estado de Derecho. Puede haber cambio de mirada, puede haber cambio de política económica, pero no podemos salirnos de las reglas del juego que todos los argentinos en algún momento acordamos, que es la Constitución Nacional. Mencionaste al comienzo más o menos que era el 50% de los saberes que percibían los abogados que se habían afectado con estos cambios que se pueden prever. ¿Más o menos es el promedio en todas las ramas profesionales o va variando? No, es que es así. Lo que se afecta a nivel previsional son los ingresos que pagan los profesionales por aportes previsionales. Entonces en un sistema previsional vos tenés que hacer un equilibrio entre activos y pasivos. Por supuesto que no lo vamos a ver ahora, porque las cajas, por suerte, las cajas de seguridad social de los profesionales tienen sustentabilidad en el tiempo. Lo vamos a ver en un tiempo donde no podamos poder cubrir los beneficios jubilatorios, que es el objetivo de estas cajas. ¿Eso se traduce más o menos a cuántos trabajadores? ¿Tenés más o menos el número? Sí, son 700.000 profesionales y si contamos sus familias, porque la seguridad social incluye al trabajador y su familia, estamos hablando de un millón de personas. Eso siempre lo decimos en la coordinadora para que se entienda qué estamos representando. Estamos representando al trabajador profesional y a su familia. Y los estamos representando porque estas cajas no solo pagan beneficios jubilatorios y beneficios de pensiones, sino que van pagando beneficios que acompañan las contingencias de un profesional. Son 79 cajas en todo el país, una que está por, ya ahora, en cualquier momento, ya se concreta, y nuestras cajas todas tienen origen a través de leyes provinciales. Las cajas de profesionales tienen un vínculo estrecho con cada provincia porque actuamos por delegación del Estado provincial. Somos consideradas por la Corte Suprema como entes públicos no estatales. M Gracias por ver el video.